¡Suscríbete! Yo creo que tenemos que ir tranquilos, con los pies sobre la tierra, estamos en un buen camino, tenemos mucho margen para seguir mejorando, que eso es lo importante. Pero lo lindo de esto es que los jugadores están encontrando todo lo que practicamos en los partidos y eso hace que un cuerpo técnico sea creíble. Entonces, disfrutamos todo de este momento, pero siendo conscientes que queda muchísimo por delante y vienen partidos difíciles, como son todos. ¿Te entusiasma el nivel futbolístico de este equipo? Sí, me entusiasma, claro que sí. Me hace feliz el momento que vivimos, pero con una realidad que sé que tenemos que seguir mejorando, que vamos por un buen camino y que estamos marcando una diferencia con respecto a los demás equipos. Pero no nos podemos conformar con esto, sino, siendo conscientes que el campeonato es muy largo, como dije antes, tenemos un margen de mejoramiento por delante y eso es lo que más me motiva. ¿Te vas preocupado quizás por la cantidad de veces que llegó Boc unidos hoy, quizás por los espacios que encontró el rival en lo defensivo? Te llegó dos veces en el primer tiempo. Si me preocuparía por dos veces, estoy al horno. No, no, creo que Banfield hizo un partido... Hay una propuesta de Banfield que es diferente a muchos, que es tratar de jugar por abajo, de tener paciencia, de presionar, de respetar mucho a los rivales. Pero no, los jugadores de Banfield me dan suma tranquilidad por su entrega y su dedicación en los 95 minutos que se juegan los partidos. ¿Has logrado que los demás equipos, cuando vienen a jugar con Banfield acá de local, se pongan a pensar qué es lo que pueden hacer en defensa para frenar el ataque de Banfield? Creo que le ha llevado, con este funcionamiento que tiene el equipo, bastante preocupación quizás a los otros equipos que vienen acá. Sí, yo creo que nos podemos permitir jugar de esa manera porque tenemos buenos defensores. El funcionamiento defensivo nuestro es, si ustedes lo analizan, es muy bueno por la entrega, porque los primeros defensores son nuestros atacantes. Y eso alivia un montón lo que es el sistema defensivo. Todos se ponen el overall, trabajan. Sabemos que lo importante acá es el equipo, el grupo, no, ni uno, ni dos, ni tres jugadores. Y cuando el equipo comprende eso, se hace todo más fácil. Y de hecho lo estamos logrando de esa manera. ¿La salida de Chávez obedece a algo en especial? ¿Fue por precaución? ¿Sintió alguna molestia? No, vi que se tocaba un poco la pierna y había hecho un gran desgaste, porque Andrés está mejorando lo que es la vuelta. Digamos, él para arriba sabemos que va muy bien, pero el funcionamiento nuestro requiere de que él vuelva y marque al cuatro. Y entra en un desgaste, obviamente. Y después había muchachos en el banco que era el momento para ponerlos. Y bueno, acá para mí son todos iguales. Y me gusta cuando puedo hacer cambios y que puedan participar todos de este tipo de victorias. En lo de Domingo ya es superlativo, ¿no? Alcanza un nivel fantástico. ¿Cómo ordena incluso a todo el equipo? Sí, creo que él está en un nivel de su carrera muy bueno. Bueno, no tuve la chance de jugar de compañero con Domingo, después lo dirigí en River. Pero este creo que es la mejor versión de él. Se siente cómodo, ha encontrado su lugar. Es muy productivo él para el equipo. Es inteligente. Y ha mejorado mucho en su juego ofensivo. No porque gambeteo o porque vaya al ataque, sino por la entrega de pelotas positivas a sus compañeros. Y después, a la hora de recuperar, recupera muchas pelotas. No, creo que estamos muy bien nosotros y tenemos una cosa muy clara que es de ir partido tras partido. Este es un campeonato que ante un mínimo resbalón los rivales se acercan. Somos conscientes de que queremos seguir mejorando. Y es tan largo que todavía queda una pretemporada más. Entonces, otro arranque más de torneo. Vamos bien. Y yo no soy de mirar para adelante, sino de vivir del presente. El presente hoy que Banfield está primero, que está trabajando bien. Que todo lo que plasmamos o lo que intentamos hacer en las prácticas se ve en la cancha. Hoy hicimos un gol de pelota parada. Y eso también me reconforta saber que lo que entrenamos se ve. En la parte defensiva inculcamos mucho lo que es el uno contra uno. Si perdemos la pelota, tenemos que ser 11 leones para defenderla. Y a la hora de jugar, intentar jugar. Tienen la libertad para jugar y para moverse por donde ellos consideren que es positivo para el equipo. Pero falta mucho, pero vamos muy bien.